Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis, bienvenidos un día más a estas noticias semanales, con el cual, bueno, pues vamos a hablar un poquito de las últimas naves o el estado en el que están actualmente las últimas naves, mejor dicho las próximas naves que van a salir, las últimas no, ni de broma, y por otra parte vamos a hacer un sprint report de las últimas noticias, así que han salido aquí y allá, y bueno, vamos a ponernos al día, me parece muy interesante. Por otra parte, ya antes de seguir, bueno, pues recordaros que el evento Xenoceret todavía no tiene una fecha final declarada, entonces, bueno, pues si le echáis un ratito, yo creo que no os vais a arrepentir, más allá de que sí, hay bugs, sí, hay servidores en los que peta, sí, hay errores 30k, es verdad, pero por otra parte también tiene recompensas, si llegáis, no hace falta subir todas las barras, pero si subís hasta la tercera barra de honor, ¿no?, que sería de reputación, pues bueno, os van a dar una armadura in-game que se pone en vuestra cuenta y la vais a tener ahí forever and never para que cuando empiece el día 1, pues ya tengáis algo, al menos si no tenéis nada, así sois gente como nosotros que ya tiene cosas acumuladas, pues bueno, pues otra más, pero si no, pues bueno, pues es una buena manera de empezar con una armadura en el juego y eso que te ahorras. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con este Inside. Vamos allá. Empezamos, pues bueno, pues con esta antigua intro, ¿no?, que era el antiguo programa en el que se hablaban de las naves, que era Ship Shape. Ah, qué tiempos aquellos, cuando todavía el IP era imparable. Bueno, seguimos. Aquí tenemos la... Es verdad que la última vez que hablé de esta nave dije que era la primera nave de recuperación, ¿no?, de salvaging, pero no es la primera, sino va a ser... No la primera, porque la primera es la Reclaimer, pero sí es la primera que va a tener el mecanismo, ¿no?, de juego, que es la Vulture de Drake. Bueno, ya está... Pasa de fase de White Box a fase de Grey Box y a partir de ahí, bueno, pues ya están empezando a ponerle los gráficos así bonitos, ya las métricas ya están listas, ya básicamente está todo donde tiene que estar y harás el momento de terminar de vestir esta nave. Con ella, ¿qué haremos? Bueno, pues seremos capaces de recoger, hacer el salvaging, ¿no?, de recuperar materiales aquí y allá. Así que, bueno, pues me parece una buena manera, o sería la primera manera de entrar con este trabajo en el mundo. Así que, bueno, pues bien, ahí está. Avanzar, progresar, adecuadamente. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es la Ares Inferno, que es la hermana melliza de la Ares Ion, que es esta de aquí, que son estas naves, son cazas pesados, monotripulados, es decir, con un solo piloto, pensados para derribar naves capitales. Una Idris Tu Sol o no, no, pero se entiende, ¿no?, que se llevan armas de tamaño 7 brutales y están, bueno, pues ya han terminado la fase de Grey Box, entran ya en fase de final de arte, lo cual indica, bueno, pues que muy probablemente para finales de año, pues la pongamos ya, podamos ya echarles el guante encima. Bueno, muchas ganas de ver estas máquinas en acción. Primero, porque Crusader es mi diseñador favorito, o sea, los diseños de Crusader me gustan mucho. Y segundo, bueno, porque tengo ganas de ver cómo funciona un arma de tamaño 7 que puede ser brutal. Seguimos avanzando y también para finales de año probablemente tengamos la segunda nave en Standard Gold. La primera es la Gladius, que ya está finalizada, el máximo que se puede estar en las capacidades actuales. Y la siguiente es la Sabre, la cual, bueno, pues ya hablamos un poquito en el último programa y, bueno, pues progresan adecuadamente. Por último, pero no menos importante, la Redimer, una nave que ha pasado por mucho. Ya sabéis que originalmente entró en el juego como parte de un concurso en el que los propios ciudadanos diseñaban las naves y todo el mundo votó y entró y al final quedó este diseño bastante atrevido con estos motores tan característicos que, bueno, pues la nave ya está prácticamente finalizada. Ha pasado por muchas fases, ha tenido muchos cambios porque originalmente, bueno, iba a estar en Escuadrón 42 como una nave de descenso, pero después se metió la Valkyrie, después ha sido sustituida como una nave de tres personas a una nave de cuatro, a una cañonera y la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí estéticamente me flipa, me encanta esta nave, me encanta la cantidad de armas que tiene y me parece brutal. No me encanta en absoluto que hagan falta cuatro personas para llevar a este pequeño, pequeño gran bicho. Eso sí, es una picadora, pero claro, cuatro personitas para llevarla. Muchas veces pienso que, bueno, quizás cuatro personas en una Hammerhead, pues lo mismo te hacerán más, ¿no? Yo qué sé, quién sabe. También es verdad que es más pequeña, más maniobrable y está prácticamente terminada. Muy probablemente para finales de año podamos echarle el guante o podréis echarle el guante si queréis. La verdad es que a mí me parece una opción de combate. Si tenéis una tripulación full preparada para el combate, me parece una opción muy interesante. Vamos a pasar ahora a hablar de este Spring Report, que básicamente, bueno, pues traen algunas cositas aquí. Ya la primera es más armas. Armas, si no sé si recordáis esta pistola y este rifle francotirador de la marca Bolt, que básicamente lanza rayos y hace daño en área y además hace deja a la gente así como atontada, aparte de matarle, evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos algunos modelos de diferentes armas, como una SMG, también un rifle, hay también una LMG, que básicamente es una metoreadora pesada. Tenemos los diseños de los cargadores que van en cada uno. Bueno, en general, poquito a poquito van avanzando, van metiendo nuevo armamento y ya no solo nuevos, sino nuevos modelos, etcétera. Así que bueno, pues ya sabéis que esto eventualmente acabará llegando al universo persistente y podremos dar cañita con estas nuevas armas eléctricas, electrónicas, como eléctricas, ¿no? Electrónicas son todas, ¿no? Al fin y al cabo, eléctricas, eléctricas, volada. Y la cuestión es que seguimos hablando de armas, porque la siguiente que está por venir me ha flipado el concepto, la idea, que ya también hablamos de ella, pero no habíamos visto nada hasta ahora. Damas y caballerosos, presento las minas antipersonas, que eventualmente estarán puestas en las zonas donde vamos a buscar cajas, en estos wrecks, ¿no? Estas zonas de naves destruidas y probablemente alguien las haya dejado en plan pues para proteger sus cosas, o sea, sus cajas, su mercancía. Y eventualmente llegará a manos de los jugadores, lo cual sabéis perfectamente lo que significa, ¿verdad? Si un jugador tiene acceso a minas antipersona como esta, no estaréis a salvo en ninguna zona, en ninguna parte del universo estaréis a salvo. Habrá trolls dejando minas por todas partes. Yo lo veo, no sé vosotros, ¿eh? Yo lo veo, lo tengo muy claro. Pero bueno, eso está por llegar. Aparte de todo esto, bueno, pues se veremos en pantalla ahora mismo una nueva zona que vamos a encontrar en Horizon. Es básicamente tu lugar para tunear tu nave de confianza. Aquí podremos encontrar todo tipo de elementos, ¿no? Para personalizar la nave, desde los componentes, pinturas, probablemente también armas, etcétera, ¿no? Como ya he dicho, lo vamos a encontrar en Horizon. Está en una de las plataformas bajas y a partir de aquí, bueno, pues están en ello. Ya veis que han avanzado bastante en el diseño, pero aún así, bueno, pues terminarán, tendrán que terminarlo. Si no recuerdo mal, creo que para finales de año podría estar en juego in-game y podríamos disfrutar de esta personalización. Ah, por cierto, si es verdad que de todo lo que tienen planteado meterle, no estará todo desde el día uno. Como siempre, irán en distintas oleadas. Ya sabéis cómo funciona en general. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es el auditorio de Crusader, el cual donde se podrá ver todas sus naves enseñando las novedades, etcétera. Está en desarrollo, avanzan y progresan adecuadamente y todo muy bien. También vamos a poder ver, por ejemplo, este esquema, ¿no? De la MOAB, The Mother of All Bombs, ¿no? También en esta zona, bueno, pues vamos a encontrar cosas muy interesantes como estos desmontajes, ¿no? De las piezas que ya vimos anteriormente en los motores, ¿no? Esto es cuando accedes a las zonas de Crusader, ¿no? El puerto para salir o para entrar, puedes encontrar esa forma de descomponerse. No sé, me parece muy interesante este muestreo de naves y lo que pueden enseñarnos en él. Y bueno, vamos a hablar ahora de iluminación. En este caso, pues bueno, pues vemos que tenemos toda la habitación iluminada, este y lo otro, y básicamente lo que han añadido es una iluminación auxiliar. Tú le das al botoncito, se apaga la luz, pero mantienes un mínimo de iluminación para no darte con el dedo meñique en la esquina de cualquier esquina que haya por ahí y te lo haces polvo. Lo bueno de esto, bueno, pues lo han añadido en todas partes. Así que me parece interesante cada una de las zonas de aterrizaje y cada una de las habitaciones que vamos a encontrar dentro del juego tendrán su forma característica y evidentemente tendrá una iluminación adecuada a la zona donde estemos. Así que este vídeo lo voy a pasar un poquito más rápido porque efectivamente me parece algo interesante que, bueno, va a estar bien, pero bueno, bien, 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 iluminación. O sea, la iluminación, ojo, no estoy desdeñando nada, la iluminación da muchísimo juego al juego, valga la redundancia, pero sí es verdad que esto en concreto, bueno, pues está bien, es algo que han añadido. Perfecto. Vale, siguiente paso. Allá hablamos hace mucho tiempo que para ahorrar recursos y para que no exploten nuestros PCs no pueden construir totalmente todos los interiores de todas las casas. Entonces estuvieron diseñando un shader para las ventanas, las cuales simulan tener un interior y lo simulan muy bien. Y esto es lo que están añadiendo, por lo que se está viendo ahora mismo en Horizon, pero se extenderá a todo el universo. Y básicamente, bueno, pues estáis viendo en pantalla el resultado. Le da una vida brutal. Le parece realmente que estos pisos están habitados, que tienen un interior y que da, bueno, pues esa sensación de lo que debería de ser, ¿no? La verdad es que muy bien, porque además esto va a tener un impacto muy, 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 muy bajito en nuestro ordenador y pues me parece de lujo. Ya esto lo añadirán dentro de relativamente poco. Avanzamos ahora con el sistema médico. El sistema médico en su primera versión, en la cual, bueno, pues como veis, están viendo, estamos hablando aquí en las camas médicas y tenemos un esqueleto 3D en el cual, bueno, pues podremos seleccionar cuáles son las partes que tenemos hechas polvo, por lo que sea, y tendremos que seleccionar el tratamiento para arreglarlos. Pues mira, pues quiero arreglar el torso, el brazo izquierdo y la pierna. Sí, porque sí, ¿no? No es porque esté en rojo, es porque me parece. Bueno, la cuestión es que aquí sería este primer paso, esta primera concepción de cómo te curarías a ti mismo en un hospital. Consecuentemente, o con el tiempo, ya sabéis que va a haber una pistola de curación, por así decirlo, o una multiherramienta, la cual, pues bueno, ese esqueleto 3D aparecerá donde está el muñeco y se podrá hacer algo in-game, lo cual, bueno, pues me parece extra interesante, pero eso será más adelante. Y damas y caballeros, esto ha llegado, me ha sorprendido muchísimo gratamente. Ya tenemos aquí en pantalla lo que estáis viendo son los primeros conceptos de extremidades biónicas. ¿Qué pasa cuando muere tu personaje y en una explosión ha perdido un miembro? No de la tripulación, sino un miembro corporal. Pues aquí tenemos los primeros bocetos de lo que podría estar por llegar. Me ha llamado poderosamente la atención y creo que es una cuestión de diseño que la mayoría de estos brazos son relativamente avanzados y es que coinciden o funcionan bien con el esqueleto del diseño que ya existe. Pero sí es verdad que hay muchos tipos. Por ejemplo, este me parece curiosamente el 5, que es el que más hecho polvo está y tiene tres dedos. También están viendo cómo se visualizaría dentro del juego, ¿no? Con las mangas extendidas, con la manga recogida o los diferentes métodos. Me parece súper interesante que agreguen esto. También las piernas, evidentemente. Piernas más enseñadas, menos enseñadas y, por supuesto, esto una vez que entre en el juego, pues habrá que ver, pues, en los distintos niveles. O si tú acabas de llegar, pues te pondrá y eres pobre, pues te tendrás que poner una pierna, pues, hecha a polvo como la 2 o la 1 o la 5. Y si eres rico y tal, pues probablemente puedes acceder a algo más como lo que tenemos en pantalla ahora mismo, ¿no? Fibra de carbono, alguna aleación futurística increíble. Y, por supuesto, le dará a nuestro personaje un rollo así de badass, ¿no? De cabronazo brutal. Así que muy ilusionado con esta primera iteración. Esto, por supuesto, está por llegar. Es algo que estará, que llegará en el futuro. Y nada, estaremos ansiosos, yo al menos, para ver cómo lo hacen. De todas maneras, en las próximas semanas se va a hablar mucho de esa muerte del Spaceman, Dead of the Spaceman, la muerte del astronauta. Así que veremos a ver cómo lo hacen, el sistema médico y, muy probablemente, bueno, estamos en un mes escaso de Star Citizen Con. Veremos a ver todas las novedades que nos traen y todo lo demás. Bueno, chicos, pues con esto hemos terminado este Insight de Star Citizen. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado. A diferencia de otros, más, más, peores, ¿no? Peores que hemos tenido. Me dejáis, de todas maneras, vuestros comentarios aquí en YouTube. Y, pues, ya está, ya está. Lo de siempre, ¿no? A partir de ahora, pues, es la rata y la de siempre, chicos. Si os ha gustado, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de las noticias de Star Citizen. Considerad también suscribiros a nuestras redes sociales, a Twitter y a Instagram, donde, pues, eventualmente colocamos también alguna que otra noticia rápida que no tenemos necesariamente por qué hacer un vídeo, pero sí, alguna cosita suelta siempre se cuela por ahí y retuiteamos también cosas muy interesantes de otros creadores de contenido. Así que, chicos, bueno, pues, se despide el ciudadano Anubis y nos vemos en el universo. Chao. Star Citizen está a punto de salir. Por favor, cómprate un paquete de juego. Puede ser mi referido. Hasta yo evoluciono más rápido.